Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repicó Y en Caribe somos tuyos Y saco mala gozadera Miami me lo confirmó Quiere rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repicó Con México, Colombia y Venezuela Y en Caribe somos tuyos La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está solucionando 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 ¡Gracias!